Bueno, gracias. A continuación les compartiremos la agenda que llevaremos a cabo el día de hoy. Bueno, primero pues el saludo de bienvenida. Luego tenemos la presentación de nuestros cuatro conferencistas que nos acompañarán el día de hoy. Ellos son el doctor Edgar Bernal, docente en nuestra maestría, en espacios que ya les comentaré ahora en una pequeña presentación, también de su trayectoria también profesional y docente. La doctora Luz Guillermina Sini, también docente nuestra en el programa en el tercer semestre con el espacio de valoración del patrimonio cultural. Las egresadas y maestrandas Natalia Camargo y Paola Cañas. Ellas también les compartirán ahora un breve resumen de su trayectoria profesional y también de toda la experiencia que tuvieron como estudiantes del programa. Una vez finalicemos la presentación de cada uno de ellos, haremos una breve presentación de la información del programa de maestría y abriremos también un espacio de preguntas. Dentro de la metodología, cada uno de nuestros conferencistas hará una breve presentación y pues los invitamos a que puedan realizar las preguntas e inquietudes que tengan o bien levantando la mano o bien a través del chat. Sean todos y todas bienvenidos nuevamente. Entonces abro en este momento el espacio para el doctor Edgar Bernal. Doctor Bernal, bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Vilma, y muchísimas gracias a todos nuestros aspirantes al programa. Realmente es un gusto estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Edgar Bernal. Yo soy administrador público de profesión y tengo una maestría en planeación del desarrollo. Ya llevo varios años, al menos unos 20 años de trabajo con entidades territoriales en temas de planificación fundamentalmente y actualmente pues coordino la estrategia de llegada a territorio del Departamento Nacional de Planeación. Soy funcionario de Planeación Nacional. Bueno, yo digamos que quisiera dejarles algunos mensajes importantes a nuestros aspirantes. Primero agradecerles el espacio por conectarse con nosotros, por escuchar, digamos, la perspectiva de este programa y por supuesto, pues, por estar buscando, ¿no? Estas opciones de información tan interesantes que ofrece la Universidad Externada de Colombia. He tenido la oportunidad ya de ser parte de este programa casi que desde la segunda corte, o sea, más o menos llevamos unos cinco años trabajando con este programa. Y aquí tengo a cargo tres asignaturas, dos asignaturas que son de programa y una lectiva. Una que tiene que ver con teorías del desarrollo en el semestre, en el segundo semestre de desarrollo regional y local, y una lectiva en el último semestre que tiene que ver con proyectos de desarrollo. Digamos que basados en esa experiencia he podido ver la manera como el programa impacta en las personas y ahora nuestras colegas también estudiantes nos lo van a contar, pero quizá de la experiencia que yo les puedo contar como docentes es que las personas vienen con una preconcepción de lo que es el turismo, ¿no? De alguna manera, casi que una preconcepción muy técnica del turismo y a medida que van avanzando en el programa van entendiendo la complejidad de este asunto como un asunto de desarrollo que, pues, digamos, mi sesgo particular. Y uno va viendo cómo las personas van no solo creciendo en lo conceptual, sino también de manera personal con el programa. Eso creo que es algo que podemos resaltar porque además este programa tiene una característica fundamental que en últimas también es como la característica de muchos de los programas que ofrece la Universidad Externado de Colombia y es que tiene una perspectiva crítica, ¿no? Es decir, no se trata solo de transmitir conocimientos que simplemente sean de alguna manera como una fórmula mágica, por decirlo, de alguna manera, sino que podamos, sobre los asuntos que vamos estudiando, tener una posición y una perspectiva desde la ciencia, que es distinto, digamos, asumir un proceso de manera instrumental. Creo que ese es uno de los diferenciales de este programa. Las personas salen pensando en desarrollo, salen pensando en territorio, salen pensando en proyectos que realmente puedan impactar, ¿no es cierto?, en las perspectivas del futuro del país desde el turismo. Eso creo que es clave y es uno de los diferenciales de este programa. O sea, no tanto la aplicación únicamente de técnicas, sino fundamentalmente pensarse el turismo. Adicionalmente, también he visto en la experiencia como docente que hay diferentes tipos de personas que llegan a este programa. Entonces, tenemos, por ejemplo, las personas que se dedican a la operación del turismo, ¿no? Tenemos personas que lo ven más desde el punto de vista académico, entonces investigadores en estos temas. Tenemos personas que de distintas disciplinas, desde distintas disciplinas hemos tenido ingenieros, hemos tenido ambientalistas, hemos tenido abogados, por ejemplo, han llegado acá, y desde diferentes disciplinas pueden entrar, ¿no es cierto?, al programa y se sienten cómodos realmente. Es decir, que de alguna forma el programa también recoge esa visión multidisciplinar y les permite, sin tanto prerequisito, ¿no? Pues obviamente, pues el interés fundamental de querer trabajar en el turismo y de verlo como una perspectiva de desarrollo del país, pero independientemente de su disciplina base, pueden desarrollar el programa y van, digamos, encontrando de alguna manera un proceso de homologación conceptual que los va llevando después a través de todas las asignaturas que ven. Entonces, aquí, y eso hace también rico el programa, ¿no? Porque las perspectivas son distintas, las profesiones son distintas y también, digamos, de alguna manera la convergencia que tenemos y las discusiones en los temas se hacen más ricos. Asimismo, también eso impacta mucho en los trabajos de grado, ¿no? Las tesis y en la manera como la gente aborda la perspectiva del turismo desde sus diferentes disciplinas. Y creo yo que aquí hay un elemento importante y con esto cerraría, digamos, porque la idea es que podamos hablar también ahora más adelante con nuestros aspirantes. Y es que este proceso de la maestría, a diferencia de otros procesos, como las especializaciones, pero el proceso de la maestría fundamentalmente, pues sí, es un proceso que forma el pensamiento. Y es un proceso de transformación mental, por supuesto, pero también es un proceso de transformación personal. O sea, he tenido la suerte de ver, por ejemplo, aquí me encontré a Paola, que la vi llegar al programa, y ver crecer a las personas y ver cómo se transforman, no solo desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista personal, al recibirlos en el primer semestre y luego volverlos a ver en el cuarto semestre y ver que en tan solo dos años lograron ese grado de desarrollo personal, pues es en últimas como la mejor invitación que les podría hacer yo desde mi perspectiva como docente de esta maestría. Yo lo dejaría ahí, Vilma, para poder que todos podamos participar y más adelante entonces abrimos un diálogo para que sea un poco más, no sea unidireccional, ¿vale? Gracias, doctor Bernal, agradezco de verdad esta intervención. Y bueno, doctora Luz Guillermina. Doctora, tiene el micrófono. Bueno, mi formación es de filosofía en la Universidad Nacional, luego hice una maestría en historia y posteriormente hice unos estudios de doctorado en cultura y educación en América Latina. Yo estoy en la maestría dictando un curso muy interesante que es valoración del patrimonio cultural. ¿Por qué valoración del patrimonio cultural? Porque de una manera muy interesante la maestría abrió ese espacio que tiene que ver con el ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias humanas y dentro de ella lo que es el patrimonio cultural. Mi experiencia viene de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad de Esternado, en la que estuve pues participando desde su formación del programa hasta el año 13, pero he estado vinculado con la maestría desde el año 13 también, cuando ya estaba yo por salir de la Facultad de Estudios del Patrimonio y ha sido una experiencia muy rica porque ha sido un espacio en que se ha podido generar pues discusiones de carácter interdisciplinario, el problema del patrimonio, su protección, su sostenibilidad y obvio pues a nivel mundial siempre ha estado vinculado el patrimonio cultural con el turismo y la importancia que tiene el turismo en el campo de su sostenibilidad, de su divulgación y de su protección. Ello ha llevado a que varias trabajos de tesis de maestría han estado vinculados con el patrimonio cultural de una manera muy interesante, de hacer propuestas de planificación y de gestión y de dar delineamientos sobre lugares de patrimonio, sobre espacios de patrimonio cultural para que precisamente se pueda dar esa sostenibilidad y esa protección que no solamente está en manos de una política pública sobre el patrimonio, que no solamente está en manos de un Ministerio de Cultura, que no solamente está en manos de una comunidad, sino también de todo lo que es el campo turístico, es decir, el turismo ya nos hemos alejado, que tiene que ser un turismo de masas, un turismo que destruye el patrimonio, es una experiencia que vivió Europa en muchos de esos lugares, que implicó precisamente detener esa gran cantidad de público y de turistas, y comenzó a vincularse el turismo, algo que ha hecho la maestría de una manera muy interesante, a que todo lugar de patrimonio está vinculado al turismo, que implica que la comunidad participe y que dé unos beneficios económicos, pero que a la vez se proteja si quiere seguir siendo un recurso del turismo. Bueno, he sido evaluadora de trabajos de grado y ha sido muy, muy bonita la experiencia en términos de encontrar un gran interés por ese patrimonio, lo se ha acercado a la parte de valoración y ha sido un logro también muy importante, ha habido una gran receptividad, ya pues en la maestría tenemos personas y profesionales formados que tienen como claridad qué les puede interesar, cómo pueden enfocar ya su mundo profesional y ya sus experiencias en ese campo y a una gran variedad de estudiantes, es decir, lo interesante y lo que más en el caso de docente me ha parecido muy valioso es que me han reportado a mí una gran cantidad de conocimientos y de información de los lugares donde los estudiantes de la maestría trabajan, de sus experiencias, me han hecho conocer una gran cantidad de patrimonio que yo misma no tenía digamos en una primera línea, entonces ha sido muy enriquecedor y pues mi vinculación ha sido muy grata y ha habido una gran receptividad porque ya estos estudiantes vienen con unas expectativas y con unos intereses y logran hacer unos enfoques muy especiales y muy ricos en términos conceptuales, en términos teóricos, desde la teoría misma del turismo, de la sostenibilidad del turismo en el que se vincula la comunidad como es un turismo comunitario, es decir, han tenido unas vivencias que a mí como docente me han enriquecido tremendamente y ellos también se han sentido pues muy entusiasmados, cosa que ha sido supremamente grata. Pues con esto yo creo que doy una visión muy general y muy personal como también muy académica de lo que ha sido mi experiencia con la maestría. Claro que sí, gracias doctora. Bueno, abro el espacio entonces en este momento para Natalia Camargo. Perfecto, Vilma. ¿Me escuchan bien? Sí señora. Bueno, entonces voy a tratar de no moverme porque algo pasa con internet. Bueno, yo efectivamente hice parte de la segunda corte de la maestría. He sido formada en turismo desde que salí, digamos que primero fui guía turismo, luego administradora turística, luego hice la maestría en gestión y planificación del turismo y cuando llegué a la maestría me encontré con un proceso, como bien dice el profesor, de construcción personal. Yo creía que sabía absolutamente todo lo del turismo y cuando empiezo a caminar desde diferentes ciencias y a cuestionarme lo que yo creía que era una verdad absoluta, les confieso que me alcancé a marear, por decirlo de alguna manera, porque me estaban rompiendo lo que yo creía una certeza y lo que creía era el mundo del turismo. Dentro de un ejercicio de investigación, yo realmente no había estado cercana a la investigación realmente, digamos unos ejercicios en la universidad y ya está, en medio de esta investigación me inducen a conectarme con el corazón y lo primero que yo tengo es una resistencia, pero como que me conecte con el corazón, es un proceso académico, uno hace una investigación en un tema, presenta una tesis, se gradúa y ya está, ¿no? Hasta yo recuerdo que me molesté y con lágrimas en los ojos reconocí que a mí lo único que me movían en ese momento, que fue el 2013, cuando empecé mi proceso de definición de tesis, fueron los animales. Y entonces todo el mundo me decía que yo estaba loca, que me había equivocado de carrera, que me había equivocado de maestría, que yo debía haber sido veterinaria o bióloga, y para hacerles corto el cuento, que es muy largo y parece una novela, las opciones que surgían era como, ah, monté un hotel para perros, y yo, no, yo no quiero eso. Y el externado, con su mente amplia e influyente, y de verdad se los digo con todo el corazón, me llevó a encontrar una forma de vincularme con eso que mi alma y mi corazón quería, que fue el análisis de la construcción social de los animales a través de una teoría sociológica y filosófica, que es la teoría de la construcción social de la realidad. Y yo, de formación en ciencias sociales, pues no tengo mucho, me encanta, así que fue todo un reto para mí. Les concluyo la historia, y es que yo termino, gracias a este proceso en la maestría, nutriéndome de diferentes visiones, y decidiendo que si, después de, ¿cuántos años? De 13 años de ejercer profesionalmente, en el 2013, ahora llevo 20, que si el turismo a mí no me permitía aportar algo a las comunidades, yo definitivamente no quería trabajar en turismo. Y entonces, termino de hacer mi tesis, ¿no?, de la maestría, que estuvo calificada como meritoria, y esto me lleva, antes de terminar esta maestría, de esta tesis, a hacer otra maestría para terminar la tesis del externado. Y entonces termino haciendo una tesis en Derecho Animal y Sociedad en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, primero me gradué de Barcelona, luego me gradué del externado, y se me empiezan a abrir puertas laboralmente. Y laboralmente porque yo había estado vinculada al sector público y privado, pero nunca había estado en procesos de acompañamiento, de consultoría en territorio. Y la mayoría de los proyectos en este momento, que siguen saliendo desde el 2015, cuando yo empecé como consultora, exigían una formación en pregrado en turismo. Y muy pocas personas todavía la tenemos. Así que se me empezaron a abrir puertas y puertas, y ha sido bellísimo poderme reinventar laboralmente, poder decidir con quién quiero trabajar, de qué forma quiero trabajar. Y les quiero compartir que además esta maestría tiene varias potencialidades. En este momento yo soy estudiante del doctorado de turismo en la Universidad de Baleares. Y cuando uno termina la maestría en el externado de planificación y gestión del turismo, casi que tiene un paso directo a este doctorado. Y este doctorado realmente es pagable. No tiene uno pues como que endeudarse la vida, ¿no? Para poderlo pagar, lo estoy pagando de manera independiente. Y también se abre una posibilidad para la doble titulación con la Universidad de Girona, que también es un plus de la maestría. Y para concluir mi experiencia, les cuento que yo sigo vinculada, digamos, de manera externa con la Universidad, porque seguí investigando mi tema y entonces he publicado con la Universidad. Yo no quería seguir solamente, digamos, durante un momento de mi vida fui profesora, ahora dicto algunas materias en otros lugares, pero no quería que mi vida profesional estuviera solamente dentro del campo de la docencia. Y la maestría realmente me ha permitido moverme en muchos, muchos campos. En este instante, pues nada, soy consultora para el Viceministerio de Turismo, para ProColombia, para una consultora española que se llama INMARC. He trabajado con USAID, he trabajado con Territorios de Oportunidad. Y bueno, así se va sumando una experiencia de vida. Yo les quiero hacer una última reflexión antes de terminar mi intervención, y es que de verdad se pregunten si ustedes quieren hacer una maestría, porque concuerdo con el profesor Edgar, y es que hay miles de posibilidades de hacer posgrado, no siempre uno tiene que terminar haciendo una maestría, a veces lo que a uno le resuena y le sirve y con lo que se siente cómodo es una especialización y está bien. Pero la decisión de hacer una maestría definitivamente sí pasa por un proceso personal, y es que hay una deconstrucción de pensamiento, y ustedes, y yo, se los digo por experiencia, uno no sale siendo la misma persona. Y sale con menos certezas, ¿no?, de las que creía, pero digamos con más integridad entre el pensamiento, la palabra y el corazón. Y creo que eso es un super plus. Entonces, a pensárselo bien, y el que asuma el reto de esta maestría, pues hágalo con todo el corazón, con toda la voluntad, y ríndanse a aprender y a sentir que el mundo se les mueve, pero que van a llenar, van a llenar con muchos regalos. Y esos regalos pasan por la gente que no se encuentra en la maestría. Mis compañeros todavía seguimos vinculados, y entre nosotros nos recomendamos, eso también se hace tejido dentro de los alumnos del externado. Era como el presidente del sindicato del viceministerio de turismo, el director de turismo de Buenaventura, la directora de turismo de Santa Fe de Antioquia. Toda la diversidad posible ahí está. Entonces, eso también me dio una buena oportunidad. Mil gracias. Gracias, Natalia, por compartirnos este proceso. Bien, gracias. Hablo el espacio en este momento, entonces a Paola. Paola, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme aquí para compartir con las personas que están interesadas en tomar la maestría. Mi trayectoria en turismo realmente comienza cuando estudio mi carrera de turismo. Posteriormente realizo dos posgrados y finalmente realizo mi sueño de estudiar en la Universidad Externa de Colombia. Es un sueño realizado, donde estudio mi maestría en planificación y gestión del turismo. También tuve la oportunidad de trabajar 14 años en el sector de alojamiento y hospedaje. Y en esos momentos soy docente de una institución de educación superior en turismo y permanentemente, de manera permanente, me están consultando, estoy asesorando en temas que tienen que ver directamente con la gestión y la planificación del turismo. Soy también par evaluadora del Ministerio de Educación Nacional para los programas de turismo. ¿Qué puedo decir? Como estudiante de la sexta cohorte de la maestría en planificación del turismo, es que realmente este programa ha satisfecho todas mis expectativas porque, como han dicho ustedes en sus intervenciones, realmente uno crece, uno crece como profesional, uno se convierte en un profesional integral que tiene una visión mucho más territorial, mucho más de desarrollo, de propiciar desarrollos a partir, desde la comunidad, desde la comunidad, que sea la misma comunidad la que diga qué queremos, qué tipo de desarrollo es el que queremos en nuestros territorios, queremos el turismo, de qué manera lo queremos desarrollar. Por ende, como dice el doctor Bernal, sí efectivamente desarrollan un espíritu crítico, crítico y desde diferentes miradas, desde el turismo sostenible, desde las teorías del desarrollo, desde la gobernanza, desde aspectos medioambientales, etc. Yo también quiero recordarles que es muy valioso estudiar en la Universidad Externada de Colombia y específicamente estudiar en esta área, en este campo del turismo porque quiero nombrarle algunos antecedentes y es que el programa de turismo como tal tiene una trayectoria económica académica desde 1974. La facultad a la cual pertenecemos tiene su programa de administración de empresas turísticas y hoteleras que está acreditado en alta calidad y además que tiene un programa con una certificación internacional de calidad otorgada por la Organización Mundial del Turismo. Desde el programa nosotros tenemos posibilidades de hacer movilidad internacional y nacional. Si nos ponemos a mirar la parte de infraestructura física, cuenta con tecnología de punta, pero también cuenta con un espacio bellísimo, hermosos jardines, espacio, por ejemplo, para los estudiantes, para el bienestar de los estudiantes, cuenta con equipos, con tecnología, con sistemas informáticos, recursos bibliográficos, digitales, físicos y digitales y bases de datos de alta calidad. También he visto en todo el acercamiento que he tenido con la universidad que la facultad de turismo tiene una, se acerca mucho de manera activa a los diferentes procesos de planificación y gestión del turismo a nivel local, regional, nacional e internacional. Uno de esos procesos, por ejemplo, es ser la unidad sectorial de normalización para temas de turismo sostenible. Y eso es lo que le ratifica a uno la importancia y la trayectoria que tiene la facultad de turismo en todo el tema de turismo a nivel de Colombia y de región. Como estudiantes también evidencié y viví que contábamos con docentes calificados como el doctor Bernal, como la doctora Luz Guillermina, son personas que pertenecen al sector público, al sector privado y al sector académico y que tienen una gran vocación docente. También observé que las actividades académicas que realizaban como clases, talleres, exposiciones, trabajos aplicados realmente eran muy didácticos y permitían que alcanzáramos los resultados de aprendizaje que se propone el programa. Interactuamos, así como lo dijo la compañera, con nuestra cohorte, con compañeros de diferentes regiones y eso permite enriquecer enormemente el contenido de las clases. Todos opinando de una manera muy crítica, aportando desde nuestro conocimiento y experticia aportando también al crecimiento y a la construcción del conocimiento en cada una de las clases. En el desarrollo de la maestría, por ejemplo, también me pareció muy valioso una salida de campo que hacemos en donde ponemos en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido y lo que hacemos es en un territorio específico desarrollar los diferentes temas adquiridos. Es una experiencia real, me parece muy valiosa resaltar. Contamos también y he tenido la oportunidad de contar con un director de tesis muy valioso, con muchos conocimientos y además un equipo de trabajo del área de investigación y toda una política de investigación muy valiosa para que nosotros podamos llevar a cabo y culminar nuestras tesis de grado. Yo precisamente estoy trabajando sobre gobernanza turística territorial de donde yo soy en mi territorio y finalmente como ratificar lo que dice la compañera es no es obtenga el título yo también tengo la proyección de estudiar mi doctorado en la Universidad de Islas Baleares porque realmente ese convenio le facilita a uno el poder ser estudiante de ese doctorado me parece muy valiosa ese convenio que hay entre las dos universidades por lo tanto ratifico y les puedo asegurar estudiar esta maestría de planificación y gestión del turismo realmente lo hace crecer a uno como persona lo hace crecer a uno como profesional lo hace tener una visión crítica y global de la actividad turística y por eso me parece muy valioso realmente tomar esta alternativa de la maestría en planificación del turismo y todos los esfuerzos que uno haga por hacerla realmente valen la pena así que se las recomiendo realmente gracias gracias bueno bueno a nuestros participantes aspirantes al programa pues es el que el hecho que ya estos cuatro conferencistas nos han planteado desde cada uno de sus puntos de vista pues queremos saber si tienen preguntas inquietudes para cada uno de ellos y pues ahora les falta en este momento aunque pues contamos con con pocos participantes el día de hoy aspirantes al programa pero pues es muy valioso para quienes nos acompañan que nos comenten o hagan algún acotaciones al respecto hola Vilma me escuchan Sergio bienvenido señor muy bien no fue muy chévere escucharla a las dos estudiantes de la maestría pues más que todo como tú sabes yo estoy haciendo actualmente la especialización en gestión del turismo entonces si tenía como curiosidad saber sobre hacia qué va direccionada la maestría fue interesante escuchar como esos dos testimonios y creo que la única pregunta que tendría actualmente sería como digamos yo termino la especialización cuánto tiempo máximo hay para que yo entre a la maestría y se haga la homologación porque a veces como cambian los pensos eso puede afectar la homologación de materias claro que sí Sergio pues bueno por reglamento pues una vez se finaliza un plan de estudios tienen hasta dos años para poder solicitar la homologación hacia otro programa de posgrado y efectivamente Sergio como en las materias que podrían ser homologables de la especialización de turismo que actualmente cursas con la maestría serían materias correspondientes al tercero y cuarto semestre de la maestría con los espacios que en este momento estarías cursando y pues dos una vez graduado dos una vez finaliza el plan de estudios dos años para poder hacer el proceso de homologación muchas gracias Vilma si esa era la única como pregunta que tenía bueno certo gracias Marvy tiene alguna inquietud hola buena tarde tarde Marvy bienvenida buenas tardes mucho gusto soy Marvy Vargas también pues estudié turismo en la universidad del cauca me gradué en el 2016 y he venido pues ejerciendo en el sector público principalmente y bueno estoy justamente como lo dijo creo que fue ¿cómo se llama? Claudia no Natalia Natalia como lo mencionó estoy justamente en este momento conectando con el corazón en este tiempo pues me he questionado mucho sobre sobre mi continuación académica pues formación como tal he analizado pues especializaciones y en algún momento estuve analizando pues esta opción o tratar de ingresar a esta maestría pero dejé pasar un buen tiempo entonces estoy explorando y me llevo la invitación al correo y me generó pues esa curiosidad ese interés de estar aquí presente y agradezco muchísimo a las egresadas que nos compartieron su experiencia muchas gracias Natalia por expresarlo de esa forma porque pues es una forma muy sincera también de contar su experiencia pero también decir conecten con su corazón y estén muy seguros también de tomar la decisión y estoy pues muy orgullosa de estar aquí presente gracias por toda la información quizás pues si quisiera saber más sobre la duración no sé si se puede por este medio costos o si lo puedo consultar directamente en correo y pues muchísimas gracias gracias Marvi claro que sí ya la información pues ya a continuación les vamos a hacer una breve descripción ya del programa y de cómo hacer el proceso ya de inscripción y admisión al mismo bueno a nuestros cuatro conferencistas invitados no sé si tienen alguna aporte adicional que hacer creo que cada uno desde su vivencia personal como docentes profesional y también como bien nos lo socializaban como directores de trabajo de grado de acompañamiento en el proceso con nuestras porque ya mencionar ya llevamos nueve cortes de nuestra maestría ya estaríamos pensando que en julio estaríamos iniciando la décima corte entonces no sé si quieran hacer algún aporte adicional o el doctor Bernal no darle la bienvenida a esta comunidad aquí hacemos comunidad es eso es eso gente que se enamora de estos temas y como dice Natalia que le mete el corazón es así de sencillo listo doctor Bernal mil gracias bueno no sé ya entonces ya sin más preámbulos pues ya de manera muy digamos una descripción muy rápida compartiré a continuación información de la maestría me indican por favor si ven allí la presentación sí señor bueno nuestra maestría en planificación y gestión del turismo como les mencionaba ya esta sería nuestra décima corte los propósitos de formación al programa pues es profundizar en el conocimiento de la planificación y la gestión del turismo bajo condiciones de responsabilidad sostenibilidad y competitividad a fin de favorecer el desarrollo de competencias locales y regionales que permitan la solución de problemas mediante la apropiación de conocimientos y metodologías en los temas relacionados con el desarrollo turístico perdón las políticas públicas la valoración turística y su gestión bueno una descripción del programa la maestría tiene un total de cuatro semestres son 632 horas la modalidad bajo la que se imparte es presencial digamos que en este momento por el tema de pandemia pues nuestras clases hemos venido desarrollándolas de manera sincrónica pero ya con el proceso como vamos entonces ya estaremos formalizando como vamos a ir estudiando las clases ya y retornando a la presencialidad la fecha de inicio del programa está prevista para el miércoles 14 de julio el horario de nuestra maestría es de miércoles a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde aproximadamente una vez al mes son las clases bueno algo que mencionaba ahora Natalia y es de pronto qué oportunidades podríamos tener en el desarrollo del programa uno es poder acceder a la doble titulación con el máster de dirección y planificación de la universidad de Girona y la maestría que tenemos hay un plan de homologación de espacios académicos y también el convenio que se tiene con la universidad de Islas Baleares y la universidad de Girona para acceder al programa de doctorado digamos que en este momento es la oportunidad adicional que tendría el programa en temas ya de doble titulación o de acceder a un programa de doctorado una descripción muy rápida de los cuatro semestres el primer semestre tiene un total de 14 créditos donde van a abordar espacios como teorías del desarrollo teorías de turística ética ambientalismo cultura y sociedad son cuatro seminarios de investigación desde el primer semestre ya empiezan a ver el primer seminario luego ingresan al segundo semestre con ya denominado políticas públicas 15 créditos en total allí empiezan a ver temas como teorías y modelos de planificación desarrollo regional y local del turismo formulación y evaluación de políticas públicas el tema de gobernanza innovaciones en gerencia pública negociación y resolución de conflictos el nivel ya el semestre tres es valoración turística donde aquí pues se menciona la salida de campo la cual hacía alusión ahora a una de nuestras egresadas también el tema de territorios digitales ecología y paisaje valoración del patrimonio cultural y natural valoración económica del territorio gestión de sostenibilidad formulación evaluación de proyectos y cerramos con el semestre cuatro de intervención turística donde ya abordarán temas de prospectiva territorial estrategia competitiva cadena de valor diseño de producto turístico marketing territorial y modelos estadísticos también se desarrollan dos talleres selectivos en el último semestre y pues la realización del trabajo de grado para la obtención del título pues en este momento contamos con estas cinco alternativas para obtener el título o puede ser un artículo de investigación aplicado a través de una revista indexada esta clasificación la otorga el ministerio o una pasantía de investigación o el desarrollo de una monografía o una pasantía profesional o una práctica profesional estas son las alternativas que tendrían para poder obtener su grado y cumplir con el requisito investigativo bueno para el tema del valor de la inversión bueno acá tenemos una descripción del primer semestre perdón un momento por favor bueno para el primer semestre bueno perdón el valor total de la maestría son 27 millones 645 mil pesos el primer semestre tiene un costo actual de 6 millones 790 mil en dólares sería 1928 dólares el primer semestre como les mencionaba iría del 14 de julio al 2 de diciembre en este momento la universidad está otorgando un descuento por tema de contingencia de COVID del 14 por ciento quiere decir que el semestre tendría ya un costo de 5 millones 839 mil 400 y en caso de que deseen hacer un único pago de contado de la universidad les está otorgando un 5 por ciento adicional con lo cual si se acogen a ello pues tendría el valor del primer semestre sería de 5 millones 499 900 el segundo semestre pues estaría arrancando el 19 de enero del próximo año finalizando el 11 de junio el costo del semestre 7 millones 275 mil tercer semestre tendría el costo de 7 millones 760 mil estaríamos arrancando en julio 6 de julio del próximo año y finalizaríamos el 3 de diciembre y estaríamos finalizando el cuarto iniciando el cuarto semestre el 8 de febrero del 2023 finalizando el 15 de abril y ese último semestre tendría un costo de 5 millones 820 bueno ¿cuáles son los requisitos para hacer el proceso de admisión al programa? en este momento tener título profesional acceder a la cuenta de la inscripción a través de la página de la universidad www.u externado.edu.co allí van al enlace de admisiones y allí los va a llevar a diligenciar el formulario de inscripción pagar los derechos de inscripción pero este año por la contingencia la universidad no está haciendo les cobro por este proceso adjuntan los documentos y luego se les programa una entrevista virtual también se les solicita que en máximo máximo tres páginas pueden hacer como una proyección de qué proyecto investigación o qué proyecto desean realizar efectuar el pago de la matrícula y una vez efectuado el pago de la matrícula por favor enviar el recibo de pago a la cuenta info posgrados para el arroba o externado punto de punto ceo tenemos abiertas inscripciones hasta el próximo siete de julio e iniciaremos clases como les comentaba anteriormente el próximo catorce de julio no sé si aquí tienen algunas preguntas adicionales respecto al proceso de inscripción de admisión de pago no señora señora una pregunta señora la presencialidad es una vez al mes esa semana o son vienen a clase miércoles jueves viernes y sábado una vez al mes nosotros les compartiríamos la programación de clases ah bueno muchas gracias igual pues bueno quiero comentarles que a quien nos acompañan y a quien me suscribieron para obtener información les compartiremos la grabación de la sesión al igual que la presentación para que tengan allí la información a la mano bueno no sé preguntas adicionales dudas consultas bueno no señora por mi parte no listo bueno Sergio gracias bueno a nuestros conferencistas doctores de verdad muchas gracias por compartir de nuevo toda esta experiencia a nuestros participantes el día de aspirantes también al programa y a todos aquellos a quienes compartiremos esta grabación pues los esperamos en la universidad y en particular en nuestra décima versión del programa de maestría en planificación y gestión del turismo para que ya conozcan de cerca todas las experiencias que les han compartido nuestras egresadas y nuestros profesores a todos muchas gracias por haber compartido este espacio buena tarde ¿no? ¿no?